La policía de Miami-Dade busca a un hombre vinculado a un atropello y fuga fatal en el condado. Irene Díaz se desplazó hasta el lugar del incidente y nos informa. Irene, adelante. ¿Qué tal? Habría sido justo en este área donde me encuentro al noroeste del condado Miami-Dade a principios de esta semana cuando sucedieron los hechos. La policía todavía no ha podido detener al hombre que estaría vinculado con lo sucedido, por eso está pidiendo la colaboración ciudadana. La policía de Miami-Dade pide a la comunidad ayuda para identificar y ubicar a la persona y al vehículo involucrados en un atropello con fuga. El suceso ocurrió el pasado lunes 12 de junio en el área de la avenida 17 del noroeste y la calle 127 del noroeste hacia las 10 menos 10 de la noche. La policía de Miami-Dade ha difundido unas fotografías del hombre sospechoso de estar involucrado en el accidente comprando en un supermercado. Asimismo, la policía también compartió imágenes del carro que creen estaría involucrado en el atropello con fuga. Tal como se aprecia en las fotografías, se trata de una pick-up Dodger Ram de color azul oscuro. Bueno, ocasionalmente sí se da muchas veces, pero del que hubo este pasado no supe nada, pero sí han sucedido otras veces. ¿Así que no le extraña que haya habido un choque con fuga en este área? No, comúnmente no me extraña porque si puedes ver en el lado lateral donde está el semáforo, ahí se hacen muchas donas y si tú coges más para bajito, siempre están muchos muchachos haciendo dona a tardes, como a las 12 de la noche, 11 de la noche. Entonces, pues es algo como que normal por esta zona. Sobre el incidente del atropello con fuga, la policía no ha ofrecido demasiados detalles. Incluso por el momento ha eludido dar a conocer la identidad de la víctima. Creo que es una mala acción hacer eso. Este es un país de leyes y hay que seguir las leyes de este país. Eso sé que ocurre muy a menudo, pero no debe ser. Debemos de seguir las leyes de este país. Por eso es un gran país, porque es un país de leyes. Eso está mal hecho. Entonces, pues repercutan en las primas de todas las personas, de los demás, porque les suben los seguros. Creo que no tiene corazón, porque esa persona se puede salvar si él llama rápido al 911. Debemos de ser más conscientes. Lo que nos gusta que nos haga a nosotros no se lo debe de ser a nadie. Y debemos tener mucho más cuidado cuando manejamos, ser más responsables. La persona o personas que ofrezcan cualquier tipo de información que lleve a las autoridades hasta la detención del sospechoso serán elegibles para una recompensa de hasta 5.000 dólares. Y la policía de Miami-Dade está al cargo de esta investigación. Si usted tiene cualquier tipo de información al respecto, puede comunicarse de inmediato con la línea de alto al crimen al 305-471-8477. Para América Noticias, les informó Irene Díaz.